En Andalucía queremos a las empresas, las queremos, las deseamos y trabajamos para que estén trabajando en un ecosistema favorable para sus objetivos. Estamos decididos a ser el mejor aliado de quienes tomen la decisión, que me parecería una decisión muy inteligente y acertada, de desarrollar su actividad en nuestra tierra. Compartirán conmigo que en los últimos años Andalucía ha cambiado. Hemos pasado de ahuyentar inversiones a quitar obstáculos y facilitar la actividad tanto de las empresas como también de los propios autónomos. Hemos emprendido un camino de reforma que está dando resultados, como después demostraré con algunos de los datos. Y hoy Andalucía es una comunidad atractiva para la inversión, atractiva para la actividad económica. Tenemos capacidad y condiciones para competir con cualquier otro territorio de España y también de Europa. Y solo les voy a dar un dato, según el Instituto de Estadística de Andalucía, que es un dato que es muy positivo, sobre todo en las especiales circunstancias. Le hemos llamado Plan Andalucía Simplifica. Y es el mayor esfuerzo de simplificación que haya hecho ninguna Administración pública en nuestro país. Se trata de más de 500 medidas, cambios de normas, mejoras en organización, gestión y digitalización. A diferencia de los tres anteriores decretos de simplificación, este plan no solo va enfocado a las empresas, va enfocado también al administrado, a los ciudadanos, que esperarán menos para obtener permiso, licencias o ayuda de la propia Administración. Gracias.